Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar queremos dar la bienvenida a todos vosotros, los asistentes que estáis presentes en este tercer certamen popular de J del Cachiruló de Alcañiz, tanto a los participantes por un lado como al público que se encuentra hoy entre nosotros. Este tercer certamen se ha realizado con muchísima ilusión y con un objetivo claro, el de que la gente mayor de 55 años pueda tener su propio certamen para competir todos dentro de una misma edad. Música Bueno, vamos a ver un certamen para gente mayor de 55 años, que creemos que en Aragón no hay certamenes así, para que la gente no compita con personas más jóvenes, donde cuando en los normales los certamenes se compiten gente de 20 años, con gente de 50, de 60, y aquí lo que hemos querido es que sean personas de 55 años. Música Pues vienen de todo Aragón, de Barcelona también vienen, de Provincia Huesca vienen bastante, de Zaragoza. Bien, estamos contentos porque creo que la afluencia ha sido, estamos hablando de una categoría, no podemos estar 80 personas, pero creo que estamos alrededor de 35 o 40 participantes en tres modalidades. También lo bueno que tenemos es que el que se quiera apuntar solo a solistas, solistas, el rondaderas, rondaderas, no tiene que ser las dos cosas juntas, que eso también hay gente que sabe cantar un estilo, pero rondaderas no sabe cantarlas, y aquí son distintos premios. Dime quién se te murió, niña del pañuelo negro, dime quién se te murió. Pues la novedad, lo he dicho varias veces, es que hemos podido hacer el tercer-tercer también. Llevamos uno, dos, y este es el tercero, que lo bueno de los concursos es que se empiezan y luego no se pueden seguir. Nuestro reto ha sido que el tercero lo hemos podido hacer y esperemos que el cuarto también lo hagamos. Vamos a contar con un jurado también de prestigio, donde va a estar Roberto Ciria, campeón de Aragón de Jotas, Sergio Sanz, premio ordinal del certamen oficial de Zaragoza, y nuestra profesora de canto del Cachibulo, Larga Satué, es reconocido. Y la rondada también va a estar compuesta por gente profesional, donde viene el director de rondalla del grupo de Aragón de Zaragoza, Jaime Jiménez, habrá otras personas de escucha y yo también estaré ahí al cargo. ¡Segadora, segadora, segadora! ¡Qué aborrecidad tener! ¡Qué aborrecidad tener! Se la adora, se la adora.